Música Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo cara a cara de Biblia Libre Otra de mis aventuras clásicas Y hoy traemos al muy popular y muy curioso y muy polémico y muy particular, digámoslo así Apóstol Paul Guillén Este apóstol, este chiquillo, seguidor de Mesa, del famosísimo predicador Mesa de Hermosillo, de la secta de Hermosillo Salió en su particular y peculiar estilo a afirmar una verdadera herejía No sé si estaba celebrando el día de San Patricio o algo por su cabello verde Pero él acaba de afirmar que Jesucristo se convirtió en demonio cuando estaba en la cruz En Números 21 vemos como Jehová le dice a Moisés que se haga una serpiente ardiente de bronce en un asta Y que se la mostrara al pueblo de Israel para que éste sanara de las mordeduras de las serpientes ¿Alguna vez te has preguntado qué significa este suceso? La respuesta la tenemos en Juan 3.14 Donde dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado ¿Cómo? En un asta ¿Cómo? Como serpiente y ardiente Es decir que nos está diciendo que el Hijo del Hombre O sea Jesucristo Iba a ser levantado como serpiente Y en toda la palabra de Dios vemos como la serpiente representa maldición Representa diablo Representa a Satanás Entonces nos está diciendo que Jesucristo Iba a ser levantado en un asta Como serpiente Como maldición Como diablo Efectivamente Así lo dice la palabra de Dios Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición Jesucristo se hizo diablo Jesucristo se hizo serpiente Cambió su naturaleza divina Para hacerse Hijo del Diablo Pagó por nosotros tres días y tres noches Los mismísimos infiernos Para que ahora tú y yo seamos redimidos Y tengamos la naturaleza divina Jesucristo se hizo diablo ¡Qué indecencia! Ya no hay temor a Dios Ahora, él hace un paralelismo Entre números 21 y Juan 3 Que evidentemente existe Es decir, Dios dice Ordena a Moisés construir una serpiente de bronce Con el propósito, obviamente De que aquellos que fuesen mordidos Por una serpiente ardiente Es decir, una serpiente venenosa Eso significa ardiente Pues al ver la serpiente de bronce Fueran salvados Ese paralelismo está con Cristo Claro que sí De esa manera amó Dios al mundo ¿De qué manera? De que todo aquel que ve la serpiente Bueno, ya no la serpiente Sino el pecado pagado en la cruz del Calvario Por Jesucristo con su sacrificio Es salvo de la mordedura del pecado De ese veneno del pecado Que nos condenó a todos a la muerte Eso es Ese es el paralelismo Pero entonces él lo toma absolutamente literal Y dice que esa serpiente de bronce Es Satanás Porque Satanás es representado por una serpiente En toda la Biblia Bueno, sí Satanás es representado como una serpiente Pero la serpiente representa más que Satanás La serpiente tiene otro tipo de simbología en la Biblia No solamente a Satanás Es más Jesús mismo nos mandó a ser como serpientes Sí señores ¿Como Satanás? No, obviamente Mire, Mateo capítulo 10 Verso 16 He aquí yo os envío como ovejas En medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes Y sencillos como palomas La serpiente puede representar muchas cosas Y entre esas cosas representa el pecado El pecado es lo que está representando ahí El pecado que fue pagado por Jesucristo en el madero En la cruz Por eso cuando miramos a la cruz Somos salvos Eso es lo que representa No más ¿Y cómo sabemos que representa solamente al pecado Y no a Satanás mismo? Pues muy sencillo Porque era una serpiente de bronce Y el bronce Es una unión entre el cobre y el estaño ¿Sí? Pasa por el fuego Unen el cobre con el estaño Y sale el bronce ¿Qué tipifica eso? El juicio de Dios El juicio de Dios El bronce representa siempre El juicio de Dios Así que lo que nos está manifestando Es que el juicio de Dios Cayó sobre el inocente Cayó sobre Cristo Si Cristo se hubiese convertido en Satanás O en el diablo O en un demonio Pues estaría pagando Y el juicio de Dios sería sobre él mismo Pero Jesús era inocente Era inocente Esa es la gracia de la expiación Que sea sustitutiva Él nos sustituyó El lugar en la cruz era para nosotros Pero Él nos reemplazó Para pagar por nuestros pecados Como un ser eterno Pagó por nuestra deuda Eterna Con el Padre Eso es lo que significa realmente Ahora Afirmar una cosa tan loca Como que Jesús se convirtió En un demonio en la cruz Implicaría que el que pagó Por nuestra deuda De alguna manera Sería el mismo diablo Cosa que no tiene sentido Porque el diablo O los demonios Estarían pagando la deuda de ellos Y no la nuestra Así que No tiene la más mínima lógica Pero Él se sigue argumentando Y usa Gálatas Capítulo 3 Verso 13 Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Entonces toma Deuteronomio 21 Donde afirma Que todo aquel Que muere en un madero Es maldito Y dice Claro Jesús se convirtió en maldición ¿Y qué es la maldición? Un demonio Ay Dios mío Hay que leer las cosas Primero No hiperliteralizando el texto Segundo Entendiendo las figuras Lingüísticas que aparecen Y también Teniendo en cuenta El idioma original La palabra de Dios En Gálatas 3 13 Cuando dice Que Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho La palabra hecho Es la palabra griega Ginomai ¿Qué quiere decir? Habiendo llegado a ser Es decir No quiere decir Esa palabra Que literalmente Él era El pecado Sino que Él Fue hecho Como si fuera Pecado Porque esa palabra Ginomai Casi siempre se utiliza En el Nuevo Testamento De manera Figurativa Así que hay que entender Un poco de lingüística Para interpretar bien esto Y no hiperliteralizar el texto Uno podría entenderlo Sin saber de lingüística Honestamente Pero es que cuando uno Ya quiere meterle sus ideas Al texto Pues se puede inventar Cualquier cosa Hiperliteralizando el contenido Ahora bien Si vamos a una A una traducción Más exacta Me gusta la traducción En el lenguaje actual De este texto Particularmente En otros no mucho Pero en este sí Donde dice así Gálatas 3.13 Pero Cristo Prefirió recibir Por nosotros La maldición Que cae Sobre el que No obedece la ley De ese modo Nos salvó Porque la Biblia Dice Dios maldecirá A cualquiera Que muera colgado De un madero Así es No es que Él se haya vuelto Un demonio Es que Él llevó Nuestros pecados Eso es lo que dice Literalmente Isaías Capítulo 53 Verso 12 Porque derramó Su vida Hasta la muerte Y fue contado Entre los transgresores Habiendo Él llevado El pecado De muchos E intercedido Por los transgresores Habiendo Él llevado El pecado ¿De quiénes? De muchos ¿De él mismo? No Porque él se transformó No, está llevando Nuestros pecados En la cruz del calvario Está pagando Por nuestros pecados Eso es lo que el texto Quiere decir De hecho La palabra llevado Es nazá Que quiere decir Cargar algo Puede querer decir eso Cargar algo Admitir en sí mismo Echar sobre sí Es decir No era él Era algo que él Pagó Que él llevó Sobre sí mismo Pero no era su naturaleza O su esencia Pero Jesús Nunca Dejó de ser Dios Como este señor afirma Ahora Este tipo de ideas Se pueden sustentar O ellos las sustentan Aunque este hombre No lo menciona ahí Pero Hay otros que sí Mencionan Segunda los Corintios Capítulo 5 Verso 21 Al que no conoció pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos Justicia de Dios En él Lo hizo pecado Si se da cuenta Hermano Él se convirtió En sí mismo En pecado La palabra paraíso Es la palabra Poieo Que quiere decir Redimir Celebrar Formar O cargar No quiere decir Que cambió su esencia No Quiere decir Simplemente Que él fue Hecho Como si Fuera pecador Pagó Pagó Las consecuencias Como si fuese Un pecador Pero no lo era Nunca Tuvo pecado Por eso lo traduce Mejor la NBI Al que no cometió Pecado alguno Por nosotros Dios lo trató Como pecador Para que en él Recibiéramos La justicia De Dios Es que en el mismo texto Pablo lo está diciendo Al que no cometió Pecado No podía Transformarse En un Pecador En sí mismo Jesús no se volvió Pecado Ni se volvió Demonio Jesús siguió Siendo Dios En la cruz Del Calvario Nunca dejó De ser Dios Y ese es un Gran error De este señor Que dice que Jesús Cambió su naturaleza Divina Jesucristo se hizo Diablo Jesucristo se hizo Serpiente Cambió su naturaleza Divina Para hacerse Hijo del Diablo Decir Que Jesús Dejó de ser Dios Es una contradicción Lógico Racional No tiene sentido Dios No puede dejar De ser Dios Porque entonces Nunca habría sido Dios Desde el principio Hay cosas que Dios No puede Claro Contradecir su propia Naturaleza No tiene sentido Que Dios contradiga Su propia naturaleza Porque entonces No sería Dios Dios es Dios Y no puede dejar De ser Dios Eso de que El señor Dejó de ser Dios O era casi Dios O era medio Dios Es afirmar Una absoluta Herejía Colosenses Capítulo 2 Verso 9 Porque en él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Toda Como corporalmente Mientras estuvo en cuerpo Toda la plenitud De la Deidad Estuvo en Cristo Siempre Siempre Nunca Jamás No es posible Que deje de ser Dios Y él Cuando estuvo en la cruz Siempre fue Dios Como lo sabemos Segunda Los Corintios 5 19 Porque Dios Del sacrificio Dios Estuvo en Cristo Tapo Remacho Y no juego Más Y finalmente Este chico afirma Que el hombre Entonces Toma naturaleza divina Para que ahora tú y yo Seamos redimidos Y tengamos la naturaleza divina Jesucristo Se hizo diablo Y le faltó mencionar Segunda de Pedro 1 4 Para justificar eso Por medio de las cuales Nos ha dado preciosas Y grandísimas promesas Para que por ellas Lleguéis a ser Participantes De la naturaleza divina Entonces Si podemos ser como Dios No No podemos ser como Dios Participantes De la naturaleza divina ¿En qué sentido? Pues en las En los atributos Que Dios comparte Con el hombre Hay unos atributos Incomunicables Que Dios no comparte Con el hombre ¿Sí? Como su aceidad Como su omnipotencia Su omnisciencia Su omnipresencia Su atemporalidad Etcétera Y hay otros Que sí comparte Con el hombre Como su bondad Su mansedumbre Su justicia Su piedad Su paciencia Su gozo En eso Es que compartimos La naturaleza de Dios En lo que hemos sido hechos A imagen y semejanza de Dios No falta loco Que ande diciendo por ahí Que es que Dios Tiene manos Ojos Nariz Manos Y pies Y todas esas cosas Porque un espíritu Tiene forma humana Esas son cosas Que definitivamente No sé ni cómo llamarle A esas locuras absurdas Pero el caso es Que nosotros compartimos Es eso Los atributos Comunicables de Dios En eso se manifiestan Los atributos de Dios En nosotros No en que nosotros Nos volvamos pequeños dioses ¿Quién somos? Jehová Junior Porque vosotros En conclusión Esta gente Esta gente Una completa Una completa y absoluta herejía Una completa y absoluta herejía Y aquí no me vengan a decir Que por qué critico Que somos hermanos en Cristo Carreta Estos son herejías Absolutas y totales ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja De comentarios Comparta Dele like Y gracias por haber estado Con nosotros En el día de hoy En el Caracara De Biblia Libre ¡Gracias!